Música Desde la fiesta municipal, en la chuapa disfrutarás Ven paisano, ven a gozar, la tristeza olvidarás Desde la fiesta municipal, en la chuapa disfrutarás Ven prisa, no ven a gozar, la tristeza olvidarás Música Vengan todos juntos hermanos, esta fiesta municipal Que gocemos con alegría, todos, todos y sin parar Vengan todos juntos hermanos, esta fiesta municipal Que gocemos con alegría, todos, todos y sin parar Goza, goza, goza las chuapas, goza, goza y sin parar Nena, nena, muévete mucho, esta fiesta es sin parar Goza, goza, goza las chuapas, goza, goza y sin parar Nena, nena, muévete mucho, esta fiesta es sin parar Goza, goza las chuapas, goza y sin parar Nena, nena, muévete mucho, esta fiesta es sin parar Goza, goza las chuapas, goza, goza y sin parar Nena, nena, muévete mucho, esta fiesta es sin parar Goza, goza las chuapas, goza las chuapas, goza y sin parar